Esta pelea es muy importante, justamente lo que tú has dicho, ¿no? Que volver a pelear por el título, porque esa pelea contra Wolverine es importante porque es el número 3. Yo soy el número 1 de ranking, ¿no? Entonces, claro que hacer una buena pelea, una pelea que llame la atención, que a la gente le guste, una pelea que un knockout o a lo mejor una sumisión, seguramente iría por el título, ¿no? Y es lo que yo quiero. Claro que quiero ganar a él primero y después ya a lo mejor en mi cabeza, visualizando todo, va a ser en dezembro. En dezembro quiero ir por el título contra Stimio Teach. Yo creo que si fuera con el UFC no iba a hacer conmigo eso otra vez, ¿no? Hicieron una vez porque le pusieron a Dos Santos primero, pero creo que ahora sería, no hay otro, no hay otro que sería além de yo, no tengo que ser porque justo como te había dicho, que hay que ser el ranking, hay un ranking, yo soy el primero y quiero que ocurra eso. Pero claro que si ocurre una vez más que no me ponga por el título, yo estaría muy triste, claro que sí, pero yo confío en el UFC. Yo quisiera agradecer a todo el apoyo que me estáis enviando por mensajes, por Instagram, Facebook, gracias a todos vosotros, de verdad que os quiero mucho. Siempre cuando puedo responder los mensajes puedo responder, pero es difícil de responder todos. Gracias por el apoyo y os quiero mucho. ¡Hey!